Ya se reiniciaron, ya tenemos tres semanas con esta semana que pasó que estamos de vuelta, pues aceptando la ciudadanía muy bien la propuesta que traemos de las clases de los sábados y pues buena respuesta, buena respuesta, buen número de gente. Teníamos contemplado pues un tipo de cantidades medidas por lo del COVID, pero la gente está reaccionando de una manera tranquila y bueno, con lo que tenemos, con la gente que viene es con lo que tenemos suficiente. Y sí, claro que sí, inicialmente las clases eran pues para niños, en especial para niños, pero por ejemplo en la clase que doy yo, vi que el papá o los papás estaban interesados, como que los vi interesados en tomar la clase también y luego se me ocurrió, dije ¿por qué no darles material? Y resultó pues de una manera positiva o porque después los papás ya son los que estaban interesados en venir y dije bueno, si aquí quiere aprender el niño y el papá también, pues agarro a todos los que vienen y bueno, se ha vuelto una cuestión familiar muchas veces de ver familias enteras que vienen durante mucho tiempo y me dicen que estamos esperando el sábado para venir a las clases, entonces bueno, eso es muy motivador para que uno siga dando las clases como continuamente. Bueno, mira, tenemos dos clases ahorita de 2 a 4 con mi compañero Roberto Teniente y de 4 a 6 conmigo, son dos horas y en esas dos horas en mi clase o en la clase de mi compañero, bueno, hacemos una sola actividad y empezamos de principio a fin y en dos horas tenemos que terminar. ¡Gracias!